¡Hola! ¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Aquí estamos en otro vídeo de PES 2014, otro partido de Liga. Vamos a jugar el partido entre el Almería y el Real Madrid, como siempre controlando al equipo blanco, a nuestro Real Madrid. Y bueno, antes de que empiece el partido también quería comentar, bueno, para empezar estoy grabando y está jugando el Real Madrid de baloncesto. Si se oye algún grito de toma o algo así, es mi primo que vive al lado, o sea, le tengo pared con pared en mi habitación y... Bueno, por si acaso se oye algún tipo de grito. Y bueno, también quería comentar, mientras vemos las alineaciones de los equipos, que he estado liado, como ya he dicho, como he comentado en los comentarios de algún vídeo. Y bueno, no he podido subir, por ejemplo, me gustaría haber jugado y haber subido el partido de España contra Sudáfrica en PES 2014. Y bueno, también quiero seguir subiendo partidas de la campaña con Esparta del Rome 2. Y también aprovechar para empezar a subir, tengo ya, me he pasado el Battlefield 4, me lo pasé. Aunque ya ha pasado tiempo también del lanzamiento de Call of Duty Ghost, que salió un poco más tarde. Atención, 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 ese balón, gol de Benzema. Bueno, buen malo, lo hemos robado ahí. He tenido que cortar lo que estaba diciendo porque acabamos de marcar gol. Y ha sido un robo de pelota ahí, un poco extraño, que hemos conseguido gracias a la presión y gol de Benzema. Y bueno, mientras veis el gol, como estaba diciendo. He terminado, ya me he pasado el Call of Duty Ghost. Entonces tengo para subir un vídeo con las mejores muertes que he conseguido. Un vídeo, quiero que quede guapo, de Battlefield 4 y de Call of Duty Ghost. Uno de cada, maldito copyright, a ver si subiendo un poco un vídeo así en plan muerte, 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 así rapidito, pues puedo subirlo sin tener demasiados problemas para que lo disfrutéis. Y también, pues nada, ahora jugaré el Assassin's Creed 4, que de ese sí que me imagino que no subiré vídeos porque es un juego muy largo y grabarlo para subir unos cuantos tramos me costaría un poco grabar tantos gigas con el Fraps. Y bueno, pues más o menos he hecho un repaso a todo lo que voy a hacer. Y como digo, también quiero seguir, a ver si tengo, ahora tendré un poco más de tiempo, pero a ver si tengo tiempo de verdad para seguir con la campaña en el Remedios con Esparta. Y eso es todo. También este fin de semana, este propio partido que estaréis viendo ahora mismo. Y la carrera también de Fórmula 1, la última carrera también tengo que subirla. En el circuito de Brasil. Y bueno, sin más dilación ya voy a centrarme en comentar el partido. Atención ahí, atención ahí a esta jugada, atención ahí. O... Hemos desperdiciado una buena ocasión. La intención era hacer un pase a Cristiano justamente que entraba por la otra banda. Y bueno, vamos a comentar que hemos salido, ahí vemos con Arpelada por el lateral izquierdo. Los laterales izquierdos de Madrid están todavía lesionados. Tenemos en el lateral derecho a Carvajal. Luego tenemos a Sergio Ramos y a Pepe. Hemos puesto a Diego López de portero. Y tenemos por delante un centro del campo muy jugón. Ballo ahí en el pase. Con... Xavi, Alonso, Modric, Isco y atención al robo de Cristiano Ronaldo que la voy a pegar directamente. Ufff... Uyuyuyuyuyuyuy... Vamos a ver... Otro balón para Cristiano. Cristiano, como vemos, está por la banda izquierda, por la otra banda está Bale. Y en la punta Benzema que ha mejorado en los últimos partidos. Y vamos ahí ya a 18 minutos, como hemos visto, el gol que hemos marcado en una recuperación de balón. Y ya estamos. Uff... Buen disparo. Xavi, Alonso, desde ahí a una... Distancia... Desde fuera del área. Si no hay mucha distancia... Un poco como... A media distancia tiene un muy buen disparo Xavi, Alonso, desde lejos. Y bueno, como decimos, 20 minutos. 1-0 gracias a ese gol en el robo. Y de momento estamos... Llegando con cierta facilidad al área. Uah, más saque de banda ahora. Bastante mal. Y saque de puerta para la Almería. Vamos a ver. Jugando fuera de casa. De momento estamos recuperando muchos balones. Pero como siempre... Y ahí había falta. Como siempre, ellos también nos presionan. Vamos a ver. Ahí ya ponemos el balón para el Beloa. Prolongamos para el Cristiano en la banda. Por cierto, Cristiano, balón de oro. Se lo tienen que dar. Hace poco he visto una encuesta... No es por hacer promociones ni nada. Pero he visto una encuesta... Por el Twitter y tal. Pues bueno, he visto la encuesta que han... Que han hecho en marca. La verdad es que no voté a tiempo. Hubiera votado a Cristiano, por supuesto. Y creo que había como un 70 y pico por ciento... De votantes que... Que le darían el balón de oro a Cristiano. No quiero decir nada, pero... No sé a efectos prácticos si se puede decir que un jugador sea mejor que otro. Pero está claro que el balón de oro se da cada temporada. Y entonces hay que juzgar al mejor jugador de la temporada. Ni nada, ni nada, que si es el mejor jugador del mundo, que si no sé qué. Llevamos tantos años de fútbol que... Cada uno piensa... Pues el mejor jugador del mundo ha sido Maradona. Que si han sido Pérez, Zidane, no sé qué. Di Stéfano. Que Messi, Cristiano. Y aquí lo que se ve juzgar es al mejor jugador... Al mejor jugador de... De toda la temporada. Que para eso sea cada temporada el balón de oro. Y dicho esto, pues nada. Creo que se lo merece Cristiano. Creo que hubo un año más que se lo merecía y nos lo dieron. Y bueno, dicho esto... Uy... Hablando de muchas cosas... Atención, atención al robo. Uy. Pues vamos a ver si podemos marcar un segundo golito. Que estamos acercando a nuestra portería. Y hemos conseguido rematar unas cuantas veces. Uy, hemos cortado con Sergio Ramos. Y podría ser fácilmente una cesión. De todas maneras, no se llevan los videojuegos. Las cesiones normalmente no se suelen ver. A ver en velocidad... Gareth Bale. Uy, ese robo. Atención a la presión. Llega Benzema. Madre mía, querido, se está armando. Hostia puta. Nos está costando... Después de robar... Llegar con el balón... Justamente... Llegar un poco... Con... Con... Con hueco para disparar. Cogemos ahora... Uf, estamos muy cerquita del área, muy en el área. Pero no conseguimos rematar a portería. Bueno, bueno. De todas maneras, 40 minutos 1-0. Poquitos goles, pero... Contundente de momento. Vamos a ver ese balón en el espacio para Cristiano. Cristiano. Cristiano llega Benzema. Pero qué, qué, qué... Bueno, si podéis dar el video para atrás o pausarlo. Yo he pulsado cuadrado de tiraportería. No sé por qué el jugador no ha hecho ni puto caso. Ese balón mejor por alto, pero llega Cristiano. Llega, llega. No llega. Después de haber dado el pase al hueco, he pensado que era mejor darle al hueco por alto. Y estamos viendo la magnífica presión. Y ahí el jefe, como... Ya está recuperado de la lesión. Y ha jugado con España y todo. Uy, nos ha pillado ahí el jugador. La jugada. Vamos a ese balón para el veloa. Llega, llega, llega. El centro no es bueno, pero llega Benzema. ¡Oh, qué golazo por la escuadra! ¡Vaya disparo se lo ha sacado ahí! ¡Sí, señor! La verdad es que después de haber tirado el disparo cruzado, he visto que el portero no se movía mucho, no cubría muy bien el primer palo, pero aún así ese balón ha entrado por el segundo, por el segundo palo. Muy bien tirado de la escuadra. Ahí vamos a ver la repetición. El pase de Cristiano Arbeloa. Bastante bien de potencia, lo justo para que el defensa no llegue. El centro obstaculizado por el defensa. Y ahí entre los dos, entre los dos jugadores de la Almería, ha llegado a cazar ese balón Benzema, que ya lleva dos. Y buen disparo cruzado con la zurda. Y el portero que podría haber hecho más. Así que justo antes de llegar al descanso, en el mismo minuto 45, nos ponemos con el 2 a 0. Esto ya pinta bien. Y ahí está. Nos vamos al descanso. Vamos a ver las estadísticas. Y tenemos más posesión que nuestro rival. No le hemos dejado disparar ni siquiera una vez a puerta. Y es que ha fallado mucho los pases en nuestro rival. Y vamos a comenzar el segundo tiempo. Vamos con energía. Vamos a ver si podemos... Marcar algún golito más. Y bueno... Vamos a intentar mantener un poquito más la pelota, aún si cabe. Teniendo el balón. Ahí está. Vamos. Prolonga la banda Bale. Quería Bale para Carvajal que ya subía por el lateral. Una mala jugada. Y ahora fuera de juego, parece. Espero que no me rujan las tripas porque... Me da a mí que me está entrando hambre. Tengo el estómago que me está dando vueltas. Lo digo porque se cuela el sonido por el micro. Sí, es un comentario un poco inusual, pero es así. Y yo estoy muy sincero, cuanto menos. También os digo que yo suelo ser muy charlatán. Y ya lo creo que estoy sincero. Vamos ese balón. Vamos, abrimos para Carvajal. Muy bien subiendo por el lateral. Vamos ese balón. El raso, raso, pero... Ni quedaba en diez. Bueno, aquí vemos como... Hemos dado... Cierta potencia... Al balón en el pase. Y el juego ha detectado que iba... En vez de a Benzema, al segundo jugador que era Iscua. Al que estaba en el... Entre medias de Benzema y Cristiano. Entonces el problema... Atención a Cristiano. Disparo cruzado. ¡Puah! El larguero. Me cago en su puta madre. Nos hemos pasado de potencia. Y el disparo ha dado en el puto larguero. Y como digo, el balón llegaba a Isco y Benzema lo ha dejado pasar en la jugada anterior. Y nos ha fastidiado. Vamos ese balón de Cristiano para Isco. Hemos querido esperar el momento justo en el que estuviera libre de marca. Vamos ahí, buena combinación. Vamos Benzema que llega. No vamos a llegar a disparar. Controlamos el balón. Lo pasamos atrás. Que está solo Modric. Vamos. Bueno, hemos intentado dar un pase a ver si llegaba... A veces simplemente das el pase para adentro y a ver qué pasa. Y a lo mejor llega algún jugador. Le llega el balón y la puedes enchufar. Bien ahí, buen robo. Debemos salir rápido. Vamos a ver ahora, buen robo. Vamos a ese pase. Sí, señor. Sí, señor. Se la lleva... Ahí estaba Cristiano esperando. Queríamos prolongar con Isco el balón hacia Cristiano. Bien, llega Isco por el balón. Balón de Benzema y Isco. Otra vez Benzema. Vamos a ver Cristiano. ¡A disparar! Uy, se va fuera. Bueno, ya iba a sacar de puerta el portero de la Almería. No sé si se apreciará el final. Tenía que parar un momentito el juego para hacer una cosita rápida. No sé si luego al cortarlo espero que no se aprecie. Bueno, en fin. Y seguimos aquí. Seguimos atacando. La verdad es que no estamos dando tregua a la Almería. Vamos a ver. Se le ha escapado por muy poquito. Vamos a ver. Cortamos el balón con Sergio Ramos. Y ya lo vemos para Modric. Y ahí está esperando la banda Cristiano. Que se la ha dado. Enzema. Enzema la aguanta. Uy. Casi. Y muy bien Carvajal recuperando ese balón. Y la presión otra vez a Infernal. A coge Dareth Bale. Balón para Cristiano. Cristiano para Bale. Bale se mete en el área. El balón atrás para... Uy. Para Cristiano. ¿Viste lo que llegaba? Vamos a ver. Se está pasando ya la cosa del minuto 70. Vamos a hacer cambios. Vamos a meter por ejemplo a Nacho. Sí, ¿por qué no? No estaban convocados ni Varane para el partido. Evidentemente Marcelo y Contrao tampoco. Que dirá tampoco por lesión. Vamos a sacar a Casemiro. Y últimamente Modric que ha estado jugando... Modric un poquito más adelante. En la zona de Disco. En este partido lo hemos puesto ahí. Pero bueno, vamos a poner a Illa Ramendi. Seguramente que juegue Illa Ramendi. No juegue Xavi Alonso o si juega se ha sustituido. Porque ha jugado también partidos de selecciones. Y... Bueno. Hemos hecho los tres cambios. Balón para Benzema ahí. Vamos a ver. La recoge Cristiano. Qué lío en el área. Uy, a punto de robar Cristiano. Y vamos a ver si sale el puto balón. Porque quiero que se hagan los cambios ya de una puta vez. Atención. Balón que recoge Benzema. Cristiano veinte para el medio. Uy, qué lío de balón. Puto lío se está armando aquí. Fuera el puto balón. Tomar por culo. Venga, fuera de banda. Y cambio. Ahí está. Bueno, vamos a ver si se los cambio. Recibe Cristiano. Cristiano se va a meter en el área. Bueno, he decidido hacer jugada individual. Digo, a ver si... Atención ahí. Bueno, ya se quedamos un poco por detrás. Pero va a llegar. Y falta. Bueno, hemos hecho una falta importante esa falta. Va a haber amarilla seguramente. Pero bueno, había que hacer la falta, ¿eh? Había que tirarse a saco. Y en este caso no hemos llegado a tiempo. Ha sido falta. Y bueno, falta. Y bueno, de momento solo hemos metido dos goles. Ahí hay el comandante Cristiano. Solo hemos conseguido meter dos goles. A pesar de que hemos estado mucho rato merodeando en el área. Y saque de puerta ahora mismo. Movemos ya el balón. Ahora un parilla Ramendi. Un paso un poco ortodoxo. Se va Modric. Intentaba meter el paso en profundidad para Cristiano. No llega, no llega. Uy, Arbelova, como se te ha colado ese balón. Y cuidado ahí con Ramos que tenía amarilla. Y ahí para la fácil de Diego López. Vamos a lanzar el balón para arriba porque ya se está acabando el partido. Lo que es raro es que hemos logrado meter el gol con Cristiano Ronaldo. Pero bueno, hemos logrado meter dos goles con Benzema. Uy, ahí intentábamos reatear. Y esto se acaba. Esto se acaba. Bueno, me gustaría haber metido más goles. Pero bueno, el partido acaba positivamente. Manejando la pelota, controlando el partido. Sin apenas ocasiones para la Almería. Y nos ha faltado un poco más de efectividad. Hemos merodeado mucho por el área. Y no hemos conseguido... Aunque hemos rematado once veces seis a puerta. No hemos conseguido enchufar ninguna más. Me hubiera gustado marcar más goles. Pero bueno, los partidos son así. Hay otros partidos luego que no se juega uno tan bien. Y mete más goles. Bueno, pues esto ha sido todo. Ahí vemos las valoraciones. Cristiano bastante bien el partido. Aunque no ha logrado meter goles. Ya los ha puesto los goles Benzema. Que por eso es el mejor del partido. Y bueno, chavales, aquí lo dejamos. 0-2 en este partido entre Almería y Real Madrid. De partido de simulación del partido de liga. Y nada, saludos chavales. Hasta el próximo vídeo.